¡Suscríbete al canal! Una vez que te sientas cómoda, cómodo, te invito a que simplemente cierres los ojos y empieces a respirar profundamente. Inspiras y exhalas. Tómate el tiempo necesario para volver al cuerpo. Sentir lo que esta inhalación, esta exhalación, este aliento que nos penetra, que nos trae la vida, que la alimenta, que la sostiene. Te invito a que tomes conciencia de tus apoyos, empezando por los pies en el suelo, a no ser que estés sentado en el suelo. Esta es realmente nuestra conexión a la tierra, nuestro agarre a la tierra, nuestro anclaje al suelo. Ten en cuenta también tus muslos, tus nalgas en el asiento, la silla, el cojín en el que estás sentada, sentado. A continuación, toma conciencia de tu columna vertebral, si te apoyas en un respaldo o si la mantienes erguida. Sigue respirando profundamente, toma conciencia de tus manos, de tus brazos, de cómo están dispuestos durante esta meditación. Y ahora, te invito a hacer, a partir de este momento, cada vez que tengas un tiempo de interioridad, de conciencia, un tiempo de oración o de meditación, un tiempo de canto, de tai chi o de yoga, te invito a ser consciente de que en este mismo momento, ahora mismo, ya somos muchos los que estamos conectados en línea en este momento. A este número, podemos añadir ahora mismo, todos los que verán la repetición de esta meditación en casa, ya sea mañana, dentro de una semana o dentro de un mes. Hay un plano en el que estas distancias geográficas y temporales no tienen ninguna importancia. Inspira y exhala y siente que estamos todos conectados. Cuando uno se conecta por medio del pensamiento a un campo de conciencia como este, un egregor o campo mórfico, para los que están familiarizados con estos términos, existe fuera del tiempo y del espacio, tal y como lo imaginamos normalmente. Está presente en todo momento y podemos conectarnos a esa conciencia, a ese campo mórfico. Siempre, siempre podemos, cuando queramos, podemos conectarnos para enviar algo de nosotros mismos a él y también para recibir su frecuencia particular y sintonizar con esa conciencia de unidad y sentir lo que es decir, bueno, no estoy sola, no estoy solo. Sí, claro que estoy sola en mi casa, en mi silla, en mi cama, en mi piso. Y al mismo tiempo, en mi país, en este continente, en este planeta, hay otras personas que están conectadas a lo mismo que yo. Estamos conectados a pesar de la distancia. A pesar de la distancia geográfica y a pesar de la distancia en el tiempo. Imagina que todos nosotros, en este momento, estamos conectados por hilos de luz. Imagina, imagina esos hilos de luz que nos unen. Busca la representación que más te convenga para imaginar esta conexión. A mí me gusta la idea de los hilos de luz. ¿Por qué me gusta esa idea? Porque cuando hago largos viajes en coche por la autopista, imagino que mi coche, mi presencia en ese vehículo, dejo un hilo de luz a lo largo del camino. Y que somos muchos, así, tejiendo, entrecruzando hilos de luz, en las carreteras, en las autopistas, en los caminos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Costa Rica, todo el continente americano, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, todos los continentes unidos. Estos hilos de luz que dejamos aportan algo beneficioso a quienes los cruzan también. Pues bien, es en la conciencia donde nos conectamos, tanto por el pensamiento y a través del corazón, porque a través de estos hilos, los que queremos transmitir es algo benéfico, amable, cálido, confiado e inspirador. Una bendición. Siéntela. Siente allí en tu corazón. Más allá de las personas que estamos haciendo esta meditación, te invito a ampliar ahora, incluyendo y viendo los vínculos y las conexiones que se hacen con otras redes, otros vínculos. Tanto los que practicamos este tipo de meditación, vipassana, meditación trascendental, los que practican tai chi, u otros tipos de yoga, kriya yoga, atas yoga, los que se reúnen para cantar canciones sagradas en un coro, los que hacen danzas sagradas también. Imagina, imagina esta red que estamos tejiendo con hilos de luz, puntos de luz, pilares de luz. ¿Te imaginas como de repente esta red que estaba solo con nosotros, unos hilos? A ver decenas de filamentos y luego cientos de filamentos, de repente miles de filamentos y la malla se hace cada vez más tupida, con quizás pequeños toques de distintos colores que brillan de forma diferente según la práctica particular de cada persona. siente el pulsar de todas las energías de luz alrededor del planeta. Luego imagina que no somos solo los humanos los que estamos conectados, sino que hay antenas, mega antenas, como los picos de las montañas, aquí y allá, a los que también podemos conectarnos. Nos conectamos en todo el planeta y más allá también, con nuestros pilares de luz, con nuestras antenas. y otras antenas son todos aquellos lugares donde hay piedras extraordinarias, menires, dólmenes, piedras en pie, a menudo situados en lugares energéticos muy poderosos de la superficie de la Tierra y que también tienen su propia malla. y luego también puedes imaginar toda la red formada por todos los lugares de culto del mundo, las iglesias, los templos, las sinagogas, las mezquitas, las pirámides, no solo las pirámides egipcias, sino también las toltecas, mayas, los templos hindúes. Así que nos damos cuenta que finalmente finalmente estamos todos unidos en red. una red extraordinaria mucho más antigua que internet y que podemos elegir contactarnos a ella siempre tanto para enviar tu conciencia, tu amor, tu confianza, lo mejor de ti mismo, de ti mismo y para recibir las frecuencias, las vibraciones que los demás dejan en la red es un intercambio, es un compartir, es una común unión, siente esa común unión, ese intercambio de vibraciones de alta frecuencia que provienen del amor, ¿qué se siente al sentir toda esta red que hay? ¿qué sientes? Pensar que cada segunda hay personas que están conectadas a ellas y otras que acaban de terminar su meditación, su coro, su tiempo de interioridad y que se conectan a ella y se desconectan, pero que queda en una red totalmente viva y chispeante y que depende de nosotros participar conscientemente en ella. Imagina este manto de luz, esta red que puede tejer alrededor del planeta una red que es a la vez luminosa y elástica hecha de un material aún más ligero y sutil que la seda con la que se tejen los capullos. Cuanto más lo hagamos, más nos acostumbraremos a conectarnos a esta red y más se convertirá en un hábito, en un reflejo. Un día te encontrarás escuchando un concierto, una música que te inspira, que te emociona y sin siquiera pensarlo enviarás esta alegría, este momento sagrado, este magnífico momento que estás experimentando lo enviarás a la red, lo compartirás. Cada vez que vivas un momento intenso en familia, en pareja, en la naturaleza, habrá una especie de reflejo automático, un hábito, pero consciente de decirte a ti mismo no me voy a quedar con esto para mí sola, solo, lo voy a enviar a la red, lo voy a compartir. Es maravilloso compartir fotos, bromas, cosas en Instagram, en Internet, pero ¿qué nos impide compartir cosas aún más finas, vibraciones más altas, más ligeras y rápidas, nuestros momentos de alegría, nuestros momentos de conciencia, nuestros momentos de amor y decirnos a nosotros mismos, todo esto está hecho para ser compartido. Cuando lo compartimos, no nos vemos disminuidos, al contrario, sentimos aún más alegría al compartirlo. y lo que enviamos vuelve a nosotros multiplicado por todo lo que los otros comparten a su vez en esta red. Creo que subestimamos el poder de una red como esta. Estoy convencido de que hay pueblos, tribus, grupos en todo el mundo que han estado nutriendo y alimentando esas redes durante décadas, siglos, quizás milenios y es quizás a través de su trabajo paciente y oculto como artesanos de lo invisible que lo mejor se conserva a pesar de todo lo que es difuncional. y cuantos más seamos los que nos unamos a este movimiento, a este impulso en conciencia con nuestra alegría, con nuestros recursos, con nuestra riqueza interior, más crecerá en poder e intensidad hasta que seamos capaces de contener los temblores, las turbulencias, el caos, las explosiones, sin desgarrarnos, siendo lo suficientemente flexibles, lo suficientemente sólidos para transformarlo y conectarlo a la tierra como un pararrayos de energía, no tomarnos lo que nos pasa o lo que pasa como algo personal, dejar que esas corrientes, esa energía, esta energía fluya a través de nosotros y la conectemos con la tierra, haciendo esto día tras día, se desarrollará en nosotros una segunda conciencia, una conciencia de lo colectivo, una conciencia de toda la humanidad que formamos, una conciencia de todos y todos los seres vivos, plantas, minerales, largos, océanos, nubes, montañas, esa conciencia provocará una verdadera transformación de nuestro ser personal en una conciencia expandida, una conciencia que también es transpersonal, del que nuestra conciencia individual será un componente, un elemento, como tronco único que une la multiplicidad de ramas y la multiplicidad de raíces de un mismo árbol. también nosotros nos convertimos en vínculos vivos entre el cielo y la tierra canalizando a través de nuestra única e irrepetible individualidad las corrientes de la vida, la conciencia, el amor y la fraternidad y lo mágico es que podemos hacerlo en cualquier lugar, en la cola de una oficina de correos o en una tienda o en el transporte público, en el tren o en el avión. Vemos, vemos la red de luz, los que viajamos en avión allí en las nubes y fortalecemos aún más la malla, podemos hacerlo en la playa, podemos hacerlo yendo al océano, al mar, a un lago, a los arroyos, imaginando que estos arroyos, estos cursos de agua también representan una malla en toda la tierra, puedes hacerlo en un bosque tocando un árbol y a través de ese árbol conectar con todo el bosque, con toda la red vegetal a través de él y se convierte en un juego para descubrir todas estas redes invisibles que están a nuestra disposición para intercambiar, experimentar y ser totalmente parte de lo vivo en toda su riqueza, en toda diversidad y luz. Y ahora les invito a respirar profundamente una o más veces y luego gradualmente cada uno a su propio ritmo volver al individuo único, singular y maravilloso que somos frente a la pantalla y sin interrumpir la conexión es algo que permanecerá en el fondo de nuestra conciencia y a lo que será cada vez más fácil conectarse de nuevo cuando nos apetezca. Red de luz, pilares de luz, hilos de luz, all one union, todos unidos, todos somos uno. y todos nos encontramos en este espacio sin tiempo ni distancia nos abrazamos nos bendecimos en esta luz que nos encuentra sin tiempo ni distancia de corazón a corazón o 33 10 17 24 23 27 22 25 28 29 24 27 30 25 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.